La Mera de Jereza 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 Esta batalla La Mera de Jereza 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 Todo va a ir mejor de Martínez, este es el jinete, César Clube, en el viento, mandarino de Yanetecas, Martínez Duran. ¡Todo va a ser acá! La jugada número 24 en el avance de Sala, de Jomácez, reclama punta y dice, ¡Todo va! ¡Ahí está el señor de la montaña, señor de la montaña y sin contacto! Lo lleva a tiempo alto con las traseras, lo pone en ese trabajo recio, en ese trabajo lleno de este amigo, para ver si acababa de dar al muchacho, si vos ramos le estaba perdiendo el viento, ¡Sí! ¡Todo va! ¡Ayúdanos, Juanito! Pedazo de tinta de beba. Y la salporca de su dueño, el premio máximo de 100 mil pesos. El vuelo le coloca a Orquilla de nuevo, ¡ya está nuevo! ¡Fuego de combate! Y bueno, ¡qué pena! ¡Qué pena, compadre! Calificación de 270 puntos, diferencia de 5 y 10, entre segundo y tercer lugar. Señoras y señores, este episodio fue, bueno, se lo digo al final, este toro fue montado por el bandariego del Donaya Caristo. Se llama Octava Maravilla, Rancho Los Fulminantes, Daigo García, la guerradero, Tetejala Morelos, ¡Eres el gran ganador de la noche! Rancho Los Fulminantes, ¡Octava Maravilla! ¡Póngate! La diana, véngase, señor Garadero, recibir el premio de los 100 mil pesos. Felicidades, primerísimo lugar, el nuevo monarca, el nuevo rey, el rey de México. La gente desde lejana, allá está el reconocimiento, y allá está la entrega del cheque que avanza, son... ¡100 mil pesos! Este es un muchacho joven de allá de Tetejala Morelos, es el ganadero más joven de México.